¡Adiós! No es que a mí me encante la moneta Pa' cortar el rubro de toda la unidad Como cuando duermo ahora es madrid y toda tu buena voz ¡Qué bueno que está! ¡Qué bueno que está! ¡Qué bueno, qué bueno que está! ¡Cante! ¡Qué bueno que está! ¡Cante! ¡Qué bueno que está! ¡Qué bueno que está! ¡Cante! ¡Qué bueno que está! Algo así como andar con un niño y acotar... Para que a mí me encante la moneta Pa' conserte mismo que suena un signo Como cuando duermo ahora es algo de su buena voz Te vuelvo a dieta, te vuelvo a dieta Te vuelvo a dieta, te vuelvo a dieta Te vuelvo a dieta Te vuelvo a dieta, te vuelvo a dieta Te vuelvo a dieta, te vuelvo a dieta ¡Ay, ay, ay, ay!